¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y hoy en el segmento de Salud Bucal tenemos el gusto y el placer de poder tener nuevamente por acá en el set de Buenos Días Nicaragua ya que se había tomado unas muy buenas vacaciones. A nuestra estimada doctora Ofelia Cabrera, que mi hija se acuerda siempre, y mi doctora pediatra, quiero que me miren los dientes. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre la primera visita de odontólogos. Y los tipos de caries, muy importante que hablemos de esto porque obviamente qué bueno poderle inculcar a los niños a no tenerle temor, como yo, pánico. Pero mi hija, no mi hija, no todavía, todavía, todo eso es ni modo, algo que hay que dirlo. Mi estimada doctora Ofelia, buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días y qué alegre estar de nuevo con la familia de Canal 12 en el programa que tanto me gusta porque... Nos costó otra vez firmar el contrato, pero ya le gustó a usted el contrato. Hay oportunidades a lo que es la salud bucal. Porque tristemente odontología no es considerada salud. Pero yo le pregunto al que dice que odontología es un lujo, que qué es un dolor de muela. Que si tienen idea, y eso es falta de salud. Entonces, la visita al dentista, y no solo para los niños. El niño debe ir al dentista, así como va al pediatra médico, deberían de llevar las madres al niño. Los odontopediatras estamos capacitados para recibir los bebés, ver su desarrollo de toda la parte bucal y el sistema estomatológico. Como, o empezar por lo menos a ir cuando le empiezan a salir los primeros dientes. Eso sería lo ideal. Y acostumbrarnos a visitar dos veces al año al dentista, no le tengamos miedo. Vamos al médico y a veces el médico nos da noticias bien feas y no tenemos temor. El dentista, lo que le tenemos miedo, lo que me manifiestan los niños, que no le gusta el dentista. El ruido. Entonces uno, ahora hay con tantas cosas para distraerte, como música, como ver la televisión y estar distraído. Yo le digo a los niños, a ver, trae lo que querrás, pero el niño es tan lindo como paciente, que te lo ganás y facilitan el trabajo, pues que todo el mundo cree que no. Lo malo es cuando hacemos la visita por emergencia, cuando ya llega con dolor, cuando ya llega con una carie bien avanzada, porque la carie es una enfermedad microbacteriana. Eso es lo que no manejamos, por eso digo odontología, es parte de la salud del individuo. Y mantener sana la boca. Muchas veces se cree que no usted decía, y me encanta que lo haya tomado así porque muchas veces la gente cree que es como algo desechable. Mucha gente, o mejor dicho, muchos especialistas han hablado. Que en el cuerpo humano hay dos zonas que pueden ser desechables. Las uñas, que en su momento, pues obviamente es más estético, decían, y obviamente la parte vocal. Pero no es más, hasta era un hábito de muchas personas en el campo cuando el niño tenía un síndrome que le arrancaban los dientes. Entonces, y no es correcto, porque ¿cómo no va a ser considerado salud si no va a poder comer, no va a poder masticar? Si le da un dolor de muela, esto da temperatura. La infección le puede paralizar totalmente todo el rostro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y es importante lo que usted decía, él esa primera impresión. Yo lo miro desde la parte de mi hija, quedó enamorada y feliz de ir al dentista. Así es. Es que mira, cuando la primera visita es un chequeo normal, que no hay caries, que no hay dolor en el niño, el niño va a ser amigo del dentista. En primer lugar, eso es lo que nosotros tratamos de expresarle a los niños, que llega donde un amigo que le va a ver la boca, que la va a curar, se anda con dolor, que espero, yo quisiera que no fueran esas circunstancias, pero aún así, tenés que ganarte al niño y enseñarle que lo vas a sanar, que si llega por dolor, se lo vas a quitar y ya no va a sufrir ese dolor. Pero a mí me interesa que los padres tomen conciencia. Mira, a veces decimos, ay, es que no tengo para ir al dentista. Pero el niño anda una tablet, el niño anda un celular, el niño tiene el mejor juguete y los juguetes que quiera. Entonces, ¿qué es la prioridad en la vida? A veces la salud, fíjate que una carie ya avanzada te puede dar una endocarditis bacteriana. Los niños que padecen del corazón necesitamos mantenerlos libres de caries, los niños que padecen cáncer deben de estar libres de caries. Entonces, ¿qué pasa? La caries inicia con una simple mancha blanca. Si vos vas al dentista, en ese momento el dentista puede remineralizar, porque esa es una desmineralización en la pérdida de los minerales al actuar las bacterias, las micro bacterias que están en la boca, el estreptococos muta, con la descomposición de los alimentos. Entonces, desmineraliza el diente. Entonces, empieza con una manchita blanca y ahí la vamos dejando pasar. Ah, no. Y sobre todo, en los niños decimos, es de leche. Error. Entre más cuidemos los dientes de leche, mejor va a ser la dentición permanente. Primero, porque si es saludable la dentición de leche, el niño va a ver que tiene que ser saludable su dentición definitiva, que hay que cuidarla. Entonces, eso es bien importante. Y saber que a los cinco años, ahora tristemente a los cuatro años y medio, ya los niños tienen la primer molar permanente. Entonces, los papás no se dan cuenta que esa nace solita detrás de leche y no muda. Entonces, llega al consultorio con caries grandes y dice, no, doctora, esa no la has botado, arránquesela. Entonces, yo lo primero que les digo, yo no soy de arranca muelas, yo sano y salvo muelas. Trato de salvar piezas dentales. Porque, como decía vos, el niño con síndromes también hay que mantenerlo sano, sobre todo que padecen mucho de las encías. Y mantener placa en la boca, eso te lleva a caries. Es increíble la cadena de las caries, cómo llegas a la caries. Si no te lavas los dientes y mantienes el alimento en boca, se va a descomponer y te produce caries. Si mantienes mucha placa, te produce caries. Empieza la mancha blanca, la desmineralización. Entonces, es mejor ir a tiempo en todo. Es mejor prevenir. Es más barato. Es más cómodo. Y el niño, como decía vos, además de masticar, influye los dientes en la afonación, en la buena pronunciación de las palabras, en la buena comunicación. Entonces, si un niño tiene dolores o empieza a arrancarle los dientes, va a pronunciar mal, va a tener pérdida de espacio, va a tener mal desarrollo de las facciones de la cara, porque se contraen los maxilares. Hay una pérdida de espacio, entonces los dientes se apiñan. Entonces, empiezan a decir, pongamos frenillo. Así resolvemos. Y voy a aprovechar, ya que hablé de los frenillos, del tratamiento ortodónsico. Por favor, mejor llegan a consultas al odontopediatra o al dentista general que atienda a niños, que no me los traume, sí, por favor. Y los frenillos hay que ponerlos, el tratamiento ortodónsico en el momento adecuado, cuando el niño ya ha desarrollado bien sus dientes, que se han formado bien sus raíces. Ahora es triste ver niños de ocho años con tratamientos ortodónsicos permanentes, lo de los bráqueos, porque hay tratamientos de ortodoncia preventiva, interceptiva, que evita un mal tratamiento dental, una mal posición dental. Es decir, vos puedes prevenir a veces hasta el uso de uno, de un tratamiento ortodónsico si ves a tiempo el niño. Por eso, la primer visita al dentista es importante, porque hay una buena revisión, hay un diagnóstico de cómo el niño, de manera general, tiene la boca, la formación de sus dientes. Entonces, es bien importante para, yo siempre insisto, las mamás, por favor, no lo lleven al dentista con dolor, por lo menos una vez al año, pues si no lo queremos llevar dos veces, que es lo ideal. Yo digo hasta cuatro, digamos, niños que heredan, porque también la carie es hereditaria. En parte, somos de padre y madre. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que tienen un índice alto de carie, y si no lo cuidás, va a ser peor, va a llegar a tener una destrucción de los dientes. Vos ves a niños que también tienen destruido los dientes a edades muy pequeñas, hasta la carie de mamadera o carie rampante. La carie de biberón es que niños beben pacha hasta los cuatro años y medio. No debe ser así, porque la pacha ya no le está alimentando, le está evitando alimentarse correctamente, porque ya un niño cuando tiene todos sus dientes, debe practicar la masticación, hasta para el desarrollo de todo. ¿Por qué? Porque ahora todos los alimentos los buscamos bien suavecitos. Hay problemas para... Es otra cuestión que está sucediendo, que llevas al niño al dentista que arranca un diente de leche, y a veces está pegado solo de la encía. ¿Y qué sucede? No comen cosas duras los niños ahora. La carne ya no la bajamos, es pedacitas, cortaditas, buscamos lo más suave. No comen verduras, y la verdura o la comen muy cocida, es demasiado suave. Yo les digo, aprendan a comer zanahoria, a comer frutas, manzanas, muerdan la manzana. ¿Por qué? Porque nosotros antes rasgábamos la carne, no la... Era lo más suave, comíamos, por lo menos a nosotros, en mis tiempos nos exigían que te tenía que comer lo que ponían en la mesa. ¿Lo que está ahí? Lo que estaba ahí. Ahora no, somos muy condescendientes. Ay, no le gusta al niño. No, es bien importante el alimento, hasta en la formación de los dientes. ¿Por qué? Porque una embarazada que se alimenta mal, va a provocar que el niño tenga malformación dentaria. ¿Por qué? Porque la falta de vitamina, da malformación, da mancha, da ausencia, y muchas veces nos preguntamos por qué. Y no nos remontamos también que si el niño no se alimentó bien en sus primeros años de vida, que si solo la leche, la leche no es un alimento completo, así que sea lo máximo, y sustituyamos los alimentos por una pacha cada tres horas, como que fuera un bebé. Eso lo debemos de evitar porque da caries. Pues el niño mantiene la leche, se descompone, se vuelve ácido láctico, y desmineraliza, y empieza la caries. Y cuando veamos manchas pequeñas, negritas o café, vamos al dentista, no esperemos los huecos, como me llegan diciendo, es que tiene un hoyo, doctora, tiene un hueco en la muela. Y ese hueco produce dolor. Lamentablemente. Y lamentablemente las personas no tienen ese hábito, ese orden de poder tener una continuidad, no solo en la salud bucal, en todo tipo de aspectos que tienen que ver con la salud del cuerpo humano y en la parte de la medicina, del poder estar al pendiente. Pero mi estimada doctora, sigue estando en el mismo lugar, para que nuestros niños inteligentes se puedan abocar con usted, por favor. Bueno, ahora estoy en otro lugar, en la clínica Pérez Picado, se llama clínica PP, siempre en Colonia Los Robles, del hotel, del hotel Colón, una cuadra arriba, una a la oeste, la casa número 80, está pintada en blanco y negro. Una arriba, una a la oeste. Sí. Y ahí estamos para servirle siempre el mismo número de citas, el 888-344-27, y estamos a la orden y deseando que lleven a los niños al dentista y que los adultos vayan dos veces al año al dentista. Esa visita es bien importante. No cada 10 años. ¿Qué? No. Mi estimada doctora, muchas gracias. Siempre un gusto tenerla por acá. Saludos a la familia. Gracias, igual. Disfrute de esos atardeceres allá en aquella playa. Divino. Oiga, un gran abrazo. Muchas gracias. Siempre un gusto tenerla por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más de buenos días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.